Como este era un curso avanzado, yo insistí mucho y le pedí a Andrés y a Town que ustedes aprendieran a hacer especies virtuales, que ya digamos en el modelamiento de nicho, ya que manejaste las bases conceptuales, ya que sabes manejar herramientas, ya que sos experto en CIG, en R, el siguiente paso es, ok, como yo evalúo algunas teorías ecológicas o como yo evalúo algunas nuevas métricas o propongo nuevos métodos y las especies virtuales son excelentes candidatas para hacer eso. Es algo que creo yo que viene con fuerza y de lo que vimos ayer es que aprendimos a abrir el background en nicha, que es una herramienta que podemos usar para generar especies virtuales. Ya saben cómo abrir este folder, cómo generar un análisis de componentes principales. No les sorprende nada de eso, ya son expertos en incluso agregar las variables una por una en lugar de escoger el folder. A la hora de crear la especie virtual, ya saben seleccionar qué herramienta, el panel de control para hacerlo manualmente, cómo yo voy viendo, manejando cada uno de los ejes, incrementando el volumen del nicho fundamental que yo estoy creando. Esta otra herramienta sirve para rotar ese elipsoide, dependiendo yo en dónde quiero posicionarlo. Y esta es la herramienta que sirve para, bueno, ya no quiero que se mueva aquí, entonces lo pongo fijo. Y luego también ya saben cómo exportar la especie virtual, ya saben que yo puedo guardar la selección de la especie que yo hice, por si después quiero seguirla editando. Cómo abrir, después si cierro nicho A, puedo abrir esta selección. Esta herramienta que no la hemos tocado, de pronto lo hacemos, no estoy seguro, que exporta ese nicho, ese nicho que ustedes crearon, que ustedes ya lo pueden abrir en QGIS, por ejemplo. También pueden exportar los puntos en CCB para abrirlos en MAX o en GARP y es con esta herramienta de exportar para otros modelos de nicho. Este, esta herramienta de aquí sirve nada más para que ustedes puedan leer ese elipsoide que hicieron, cuáles son las coordenadas de los puntos, qué era lo que estaba explicando Luis Osorio ayer, el volumen. Ya vieron que, bueno, se puede limpiar ese escenario con esta herramienta, se puede pasar de negro a blanco el escenario. Lo que ayer estaba explicando Luis de cómo estimar esos parámetros para el elipsoide, aquí nosotros lo estamos haciendo a mano, ¿verdad? Nosotros le estamos diciendo qué valor queremos que tenga cada uno de sus ejes. Y ustedes lo hicieron ayer con estas barritas que fueron moviendo con el mouse, esas flechitas sobre la barra, pero también lo pueden hacer con valores. Pueden agregar aquí los valores y decir, bueno, ahora quiero que sea la mitad de tamaño y van ustedes escribiendo en esas cajas para generar el volumen, la ubicación de la especie. Y ya saben que Nietzsche puede trabajar con dos dimensiones o con tres dimensiones. Y lo que yo estaba diciendo ayer que era de cuando tienen estos puntos, los elipsoides son puntos que yo todavía puedo seguir moviendo. Y cuando lo guardo, ya va a aparecer así en donde desaparecen esos puntos y ya no puedo modificar ni mover ese elipsoide, ¿verdad? Ya queda fijo. Entonces, aquí otra vez, súper fácil. Cuando yo guardo el elipsoide que puedo editar todavía va a tener el punto L y si guardo el elipsoide que no sea editable va a guardarse como MBE, ¿verdad? Ya saben exportarlo, que es la parte de aquí abajo. Ya saben exportarlo al espacio geográfico. Y lo que hicieron fue seleccionar el elipsoide que hicieron manualmente. Ese fue el paso uno. Después escogieron que querían todos los puntos que caían adentro, los puntos del background y lo guardaron, ¿verdad? Eso generó un montón de otros archivos y ustedes utilizaron el punto TIS para abrirlo en QGIS. Los otros archivos lo que tienen es, por ejemplo, este es el LP, es el elipsoide que todavía pueden editar. Esta es solo una figura que también pueden abrir en QGIS. Y estas de aquí, aquí sí son las coordenadas geográficas que tendría cada uno de esos pixeles. Mientras donde dice value, son las coordenadas del elipsoide, pero como explicaba Luis, ¿dónde está cada uno de los puntos más extremos del elipsoide? Son coordenadas, pero en espacio ambiental. Después que lo guardaron, ya fueron a utilizar esta herramienta OpenNiche y ya seleccionaron los colores de los puntos del elipsoide, del puliedro, cuando lo vimos. Y bueno, esto, aquí nos queda. Gracias. 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 Gracias.